Gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia semanal. Inflación, retirada de estímulos de los bancos centrales y tipos al alza son los tres factores predominantes y en los que los mercados tienen puesto el foco en estos momentos. Sin duda, por encima de lo que es crecimiento económico e incluso los resultados empresariales que ya han comenzado a publicarse a finales de la semana pasada. Y esto se está viendo reflejado con mucha claridad en las curvas de tipos de interés. La americana descuenta más de tres subidas para este año, cuando en septiembre no se descontaba ni una. Mientras que la europea, que siempre ha estado mucho más rezagada, ya que estamos más retrasados en el ciclo económico y en los últimos años venimos de tipos negativos, pues incluso la europea ha comenzado a descontar una primera subida de tipos de interés para el mes de diciembre y dos para el mes de junio del próximo año, situando el precio del dinero por encima del 0% para mediados del año que viene. En los plazos largos de la curva, el bono americano a 10 años se ha ido a niveles del 1,82, niveles que no hemos visto desde enero del año 2020, de esta manera se ha agudizado la rotación sectorial hacia cíclicos como energía y bancos frente a los sectores de más crecimiento. Lo que está quedando claro es que los bancos centrales continúan endureciendo la retórica respecto a la inflación y que la FED no está dispuesta a tolerar a tasas de inflación subyacente en los entornos del 5,4 y que han pasado de las palabras a los hechos. La detracción de estímulos pasa por comenzar a subir tipos prácticamente en abril en cuanto concluyan las compras de activos y una reducción paulatina de balance en la parte final de este año. Y todo ello por más que en los últimos días también hemos tenido noticias del lado contrario. En países emergentes como China o la India, la desaceleración económica se comienza a notar en los precios. En concreto, la inflación en China se ha desplomado de niveles del 2,3 al 1,5, a pesar de los elevados precios de los productores que todavía experimentan crecimientos cercanos al 10%. Y en la India, el IPC también ha estado por debajo de lo esperado. Mientras persiste el ajuste en las expectativas de inflación, esta semana está poco cargada de macro y la tensión a inflación aparte se centra en los resultados empresariales. En el caso concreto de las compañías financieras, después de la publicación de algunos bancos americanos, como Goldman Sachs, resulta interesante que si miramos hacia el consenso en 2022, las financieras van a ser el único sector que va a contribuir negativamente al crecimiento agregado por sectores, menos 8,5 en Estados Unidos y menos 1,9 en Europa. No coincidimos con esta visión y pensamos que existe margen para sorpresas positivas y que el sector, a medida que los tipos de interés suban, los seguirá haciendo bien. Finalmente, decir que el mercado nos está demostrando que si uno es constructivo para este año, como lo somos nosotros, y piensa que la principal amenaza para el mercado es una subida más acelerada de los tipos de interés, pues debe continuar añadiendo ciclicidad en las carteras, sobre todo hasta que el escenario de retirada de estímulos se aclare un poco más y la FED nos pueda decir más cosas en su próxima reunión del próximo miércoles día 26. Muchas gracias.